No quiero que te vayas La noche está muy fría Y abrigame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana o temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar mi nido Entonces será en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar mi nido Entonces será en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Tratarame la muerte Y si estás decidida